¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy EA ha puesto en SBC este Player Pick de Futbolista 83 o más. Te piden dos plantillas, una de ellas con una carta especial y la otra con dos cartas de oro especial. Doble mejor 86 o más, la han vuelto a poner. Yo recomiendo que siempre prueben suerte en esta mejora. Market Champions, Player Pick de 80 o más, que me gusta más que el 81 o más. Te piden menos, sale casi lo mismo. Y Clara, Bull. Una carta que tiene una pinta muy interesante. 5 de pierna mala, 4 de kills. Vale, ahí lo ponemos. Estamos como siempre en directo en Twitch. Link en la descripción de este video. Tenemos tiro colocado y 5 de pierna mala. Ojo, elegante plus. Primer toque, tiene trivela. Tiene muy buenos play styles esta Bull. Ojo. Ahora, ¿qué tan meta será? Con ese 78 de compostura no la veo tan meta, sinceramente, a Bull. Vamos a buscar un Tots en 15 picks de 80 o más. Si no sale un Tots, aunque sea que me dé buenas medias que me pueden servir para algunos SBC que tengo en mente. Aparte, hoy salió una Bull. Tranquilamente la podemos fichar con las cartas que nos salgan por acá. Pero necesito mejores medias. Ahora, ¿dónde pueden reciclar las cartas que no son de media muy alta? En la doble mejora 86 o más, que normalmente es una mejora que me gusta. Ahora, recomiendo que esto siempre se lo hagan con cartas que ya tienen en su club. No utilicen cartas o no compren cartas con monedas para hacer estas mejoras, estos player pizza. Siempre es con cartas que ya hay en su club. Perfecto, salió un Tots. Ya tenemos a Walker Peters. Y una media 88 que es Kimmich. Ahora, las medias están muy caídas de precio. También, eso es cierto. No quiero repetidos ahorita. Aunque medias 83, presiento que ese Eriksen es transferible. Y si no, lo metemos igual en la mejora de 86 más por 2. Huffman. Mira, ya salió un Tots. Estamos como siempre en directo en Twitch, muchachos. ¿Qué tal, Loro y Plata? ¿Cómo estás? ¿Por qué no salen muchos Tots de la Bundes? De hecho, el primer día de los Tots de la Bundes sí salían muchos. Pero yo creo que hay algunos sobres que no están tan chetados. Y pensé que iban a estar chetados como la doble mejora 86 o más, ¿no? Bueno, ok, ya me diste un Tots, me diste un caminante, pero nada más. Alguito más sea, por favor. Acabo de sacar a Boateng Tots, ¿es bueno? Boateng Tots, ¿en qué fif está sinvergüenza? Boateng. Esa carta Tots era una locura el de Boateng. Siempre los hermanos tenían cartas especiales. Los hermanos Boateng. ¿Ya sacamos un Tots? Pero si me das un hito más o me das un caminante, no me quejo, ¿eh? Minantillo por ahí. No sé. Hay que probar a Mario Balotelli. Bien, bien, bien. Justo lo estábamos pidiendo Renard. Ya más o menos con esto lo firmo, ¿no? Y por último, Colo Moani. Tres Player Picks de 83 o más. Dale hermano, muchísima suerte. Vamos a ver qué tantos Tots o qué tantas buenas medias salen acá. Acá me dio 85. Este Player Pick, de hecho, no está del todo barato. El Player Pick vale aproximadamente 10.000 monedas. Y para que rente, si no me equivoco, tiene que salir una media 87 o más. Pero esto pasa cada rato, ¿ah? Mira, me dio 86 Dybala. Ah, no, ¿qué es acá? Tenemos 10 Player Picks, los de 83 o más, ¿ah? Estos Player Picks son muy buenos. Bueno, mucho mejores en teoría que los Player Picks de 80 o más. Yo creo que en 10 deberíamos tener un Tots, ¿no? Con el Player Pick de 80 o más, acabamos de ver que nos salió un Tots y nos salieron por ahí un par de caminantes. Vamos a ver si acá mejora la cosa. ¿Qué jugador puedo poner en atacante del Tots? Hermano. Ya vas a ver ese Guedes cuando lo evolucione. Tienes un video de eso. Si amarte el delito delincuente, yo seré. Cumpliré mi condena, pero jamás te olvidaré. ¿Qué? Déjame la cadera rota y yo te arranco los huevos a mordida. Doble Alexander Arnold, ¿no? Mira, me da dos caminantes y me da dos medias 86. Ea, algo más, por favor. Coman se firma. Uy, bien, Egerberg. Esto sí. Coman obviamente se firma, hermano. Mira el precio. ¿Dónde? En un Player Pick de estos, obviamente. A ver, hasta ahora están saliendo tres caminantes, pero no tenemos ningún Tots. Es una buena comparación. ¿Qué tanto vale la pena hacer este Player Pick de 83? Acuérdense que por uno de estos, por uno de estos Player Pick de 83, puedes hacerte hasta cuatro. Más o menos cuatro Player Pick de 80 más. Un poquito menos de cuatro Player Pick de 80 más. A ver, Ea. ¿Qué tanto vale la pena? Parece que no, muchachos, ¿ah? Último. Mira, y ha preparado diez. Tres caminantes nada más. ¿Tots? Te mando share para abrir. Dale, mi hermano. Tenemos dos Player Pick por acá. Muchísima suerte. Mira, salen medias muy bajitas, ¿no? Ya pues, Ea. Un poquito más de media, ¿no? Bueno, y Logotka. Más Player Picks de 83 o más. Pero, ¿se dan cuenta? Hay algo en común, ¿no? A cada rato salen un montón de medias 83. Por último, tenemos un Player Pick de 88 más de héroe. Otra vez. Ayer trajimos la recopilación en YouTube de este Player Pick de 88 más. Que hemos abierto un montón. Vamos acá por Kimmich. Último. Y acá. Medio 84. No me gusta mucho este Player Pick. Vamos a darle a esta de 88 más de héroe. Mucha suerte, crack. Y acá yo iría por Brolin. Por un tema de media. Player Pick de 80 más. 50 Player Pick. Dios mío. ¿Por qué te has hecho tantos? Uy, mira, Bertongen. Que este Bertongen se ve muy interesante para probar, ¿ah? Muy, muy interesante. Al fin de una media 89, ¿no? Al menos. Y por último, mira. 50 picks. Y han salido algunos caminantes. El único Tot fue ese Bertongen, ¿ah? Y, a ver, manda abajo todo. No lo descartes, obviamente, para ver las mejores medias. Aparte de ese Bertongen. No mucho. En 50 picks. Esto es un poquito F. 12 picks. Espero que salga una BAA, por favor. Estos son de 80 o más. Que la gente más se va a hacer estos que los de 83 o más. Sobre todo por un tema de precio. No, ya estamos viendo, más o menos, que el de 83 o más, si tenemos ya este de 80 o más, no vale tanto la pena. Prefiero este. Este está más bonito. ¿Ya ven? Y salen buenas medias, como este Rubén Díaz de media 89. Por ahí algún TOTS tocará. En 12, espero que sí. A nosotros en 15 nos tocó uno. Bueno, comenzamos con los de 83 o más. Medias 85 máximo acá. No lo sé. Se hizo, si no me equivoco, 9 de 80 o más y 3 de 83 o más. Que yo repito. Acá te salen un montón de medias 83 y 84. 4 de 83 o más se hizo. 8 y 4. Miren lo que está saliendo acá. Muchachos. Último. Yo creo que con esto ya doy conclusiones. Bueno, un caminante. Brunito Fernández. Hace tiempo no abrimos sobres por Discord. Dale, mi estimado jefecito. Vamos a agrandar esto de más. Sobre de tienda. ¿Qué? Vamos a traer una recopilación de esto. Claro, esta. 725 mil monedas. Acá te aseguran un montón de TOTS. Holandés MD. Este es Malen. No me gusta de portada Malena. Muy baja media. Atrás, obviamente, tenemos otro. Y es Cobel, que sale a cada rato también. Cobel. Vamos a ver qué detrás sea. Por favor. Please. Uno bueno. Anton Pepe, que tiene buenos números, pero hay que ser sinceros. No es tan utilizable este Pepe. Y tenemos un montón de TOTS, pero repetidos, ¿no? Y ninguno TOP. Muchas gracias, pa. Tenemos 15 picks más de 80 o más en mi cuenta. Vamos a ver si por ahí justo estaba buscando medias 85 también. Medias 85 para arriba, de hecho, se debe de firmar acá. Si medio 85 para arriba se firma. Es que las medias 82 también me van a servir. Esto es un poquito tacaño, pero bueno. Para las mejoras que voy a preparar de 86 o más. Ojalá. Mi sueño es sacar una carta de 15 millones transferible y tener independencia financiera en FC. ¿Quién no, hermano? ¿Quién no? Creo que todos tenemos el sueño de abrir un sobre y paquear un Ronaldo Nazario Totti, ¿no? Paquear una carta, un Haaland Tots en su momento. Ahorita, por ejemplo, un Harry Kane transferible. Obviamente. Pero es muy difícil eso. A muy poca gente le pasa. Y si te salen ese tipo de cartas caras caras, normalmente te salen intransferibles. No tanto transferibles. Entonces, eso sí. Yo también quiero vivir ese sueño, Don Poole. Sí, sí, sí. Oye, ¿y los caminantes, Ea? ¿Para cuándo? ¿Y los caminantes qué fue? A ver. Comenzamos bien con estos picks. A ver. Media 83. Bueno, Romagnoli. A ver. Esa portera se parece a mí. ¿Quién? ¿Franch? Sí, sí. Ya me lo han dicho un montón. Me parezco a Franch. David Pareja, muchas gracias por ese follow. David, gracias por ese follow. Ariel, gracias también por ese follow. Por favor, Ea. Dame algo. Jiménez. Último. Y doy conclusiones, muchachos. Bien, un Rodri. No está mal. ¿Qué recomiendo más? ¿La mejora 80 o más? ¿El Player Pick 80 o más? ¿O el Player Pick 83 o más? Obviamente, el Player Pick 80 o más. En vez de hacerte el 83 o más, te puedes hacer 4 de estos. Y vale mucho más la pena. Porque en los Player Pick 83 o más salen muchas medias bajitas. No salen tantos tots. Acá tampoco. Pero igual, está mucho más barata. Gracias por ver este video. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima. Y nos vemos. Adiós.